Mi nombre es Danitza Vargasuaman, tengo 17 años y estudio en el quinto grado de la secundaria del colegio Augusto Salazar Bondi del distrito de Longar. Estoy participando en el concurso escolar Buenas prácticas para el ahorro del agua potable que la SUNAS organiza en la categoría de poesía. Lo que me motivó a participar de dicho concurso es de poder concientizar a las personas a dar buen uso del agua. Mi temática que he usado ha sido de la gran importancia que tiene el agua en nuestras vidas. Mi mensaje sería que el agua es uno de los recursos más valiosos del mundo, ya que sin ella no existiría vida. Por eso cuidemos del agua. Mi nombre es Edwin Masuaman, soy docente del área de comunicación del quinto grado de educación secundaria en la institución educativa Augusto Salazar Bondi. Esta institución educativa viene participando dos años consecutivos en este concurso escolar. Lo que me motivó a promover la participación de la estudiante Danitza Vargasuaman fue ver a muchas personas darle un uso inadecuado al agua. La recomendación a los docentes de todo el Perú sobre el valor e importancia del agua potable es motivarles a cada uno de los docentes a incentivar la participación de nuestros estudiantes en este tipo de concursos. Bicentenario del Perú 2021